Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme Esto es una excusa para declararme, hoy quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los catorce de febrero enviarte mil flores Detalles pero valores y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tu nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras tienes mi alegría y te sientas siempre protegida niña Y los catorce de febrero enviarte mil flores Detalles pero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida Quiero regalarte besos importantes para que me extrañes si no estoy delante Y me pienses siempre cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte, haré lo imposible si no te me alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mil flores Detalles pero valores y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida Y para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte Te regalo mi orden, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida Mami estoy buscando a alguien, a quien amar, que me haga bien Pero no puedo esperar, que tomes una decisión, si llevas una eternidad No me sales de la cabeza, eres mi naturaleza Mi cuerpo tiembla cuando pienso en ti Pero eso no me interesa, si no me quieres con firmeza Y si deseas que me quede aquí Intentalo otra vez Y ya pasan las diez Haz que yo me caiga a tus pies Intentalo otra vez Que yo te llevaré a vivir mi luna noche de placer Yo sé que te va a enloquecer La manera en que te voy a amar Y quererte bien Báilame señorita Tan bonita y solita Yo te quiero cerquita Intentalo otra vez Intentalo otra vez No me sales de la cabeza Eres mi naturaleza Mi cuerpo tiembla cuando pienso en ti Pero eso no me interesa Si no me quieres con firmeza Y si deseas que me quede aquí Intentalo otra vez Que ya pasan las diez Haz que yo me caiga a tus pies Intentalo otra vez Que yo te llevaré a vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Te llevo a vivir mi luna noche de placer Viviré en amor y dolor Viviré en amor y dolor Intenté mil veces olvidarte Pero me da razones para pensar en ti Y yo no juego así Yo nunca he pedido enamorarme Pero es que lo que siento no depende de mí Y yo te culpo a ti Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busca una bocada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré en amor y dolor Viviré en amor y dolor El amor no se hizo para mí eso veo Antirromance me convertí en adeo Tal cupido ese le baja el dedo Ya lo creo en la historia de Romeo No me llames Dime no me paute Cuando me veas Vete pa' otra parte Ahora te toca resignarte Escúchala lo grande con Carlos Paute Nunca había sufrido por amor Y amor es lo que más me duele Yo nunca te di mi corazón Lo robas porque te entretiene Ella siempre tiene la razón Incluso cuando no la tiene Busca una bocada a mi favor Que cobre lo que ella me debe Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré en amor y dolor Viviré en amor y dolor Yo te esperé pero llegaste tarde Yo te enterré para jamás buscarte Y aunque me quieras pedir perdón No voy a volver Sé que es difícil poder olvidarte Haré de todo para no pensarte Y aunque quisieras verme llorar No se va a poder Ponte en mi lugar Tú tienes la cura del dolor Déjame volar Suéltame las alas amor No voy a llorar Y aunque me hagan falta tus besos Aunque se me rompan los huesos No me llames más por favor Viviré en amor y dolor Es una perfecta colaboración Con Carlos Baute Viviré en amor y dolor No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar ¿Dónde vas? Te buscaré Estoy seguro que te encontraré Estés donde estés Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Yo no tengo fin en encontrar tu amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó Como dice baby, yeah Ven, dime, dime, dime que me quieres Buscándote mujer, con ganas de tenerte Poder tocar tu piel, perderme en tu cuerpo Seguir bailando lento, quedarnos contigo los dos Oh mami, ya no te escóndame que yo te encuentro Mira que es el momento pa' decir los sentimientos Tus besos son mi delirio Sálvame de ese vacío No juegues a las escondidas Oh, espero que no estés perdida, vida mía Oh, yo no me cansaré de buscar este amor Yo sé que te hice daño y hoy soy preso del dolor Ando buscando un amor que me lleve al cielo Y me saqué de este infierno Que el pasado a mí me dejó Estoy buscando, vivo con fe de encontrarte Solo tú puedes llenar este vacío que el pasado dejó I'ma puse a baby Yeah Ven dime, dime, dime que me quieres Ven, dime, dime que me quieres Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando este amor Ando buscando, ando buscando este amor Ando buscando Carlos Baute Cantándole Piso 21 Hoy te llamé no sé cuántas veces Y como tú no me contestabas A tu casa me fui pa' decirte que Oye baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte Y que me digas un día que sí ¿Quién es ese que te pone en cuatro paredes? Él me convierte en un adolescente Y me hace todo lo que quiere ¿Quién es ese que te hace volar? ¿Quién es ese que secuestra mi cuerpo en la noche? Hace todo pa' que me enamore No te vuelvas mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quieras Es que de mala, mala, muy mala Hay donde quemas con tu mirada Me sube la temperatura No provocan travesuras Y dime quién es Eh, 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 eh ¿Por qué estás con él? Eh, eh, eh Si soy mejor ¿Qué? Eh, eh Él prueba conmigo, mujer Eh, eh, eh Dime qué tiene Dime qué hace Qué es lo que dice Que te complace Yo, my dear Él tiene algo que me gusta Que sé yo ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? ¿Quién es ese tipo que te conquistó? ¿Quién? Y por eso pregunto y quiero saber ¿Quién es ese que te pone en cuatro rincones? Él me llena el cuarto de flores Flores de todos los colores Y yo soy ese que la pone a volar Yo soy ese Me convierte en una adolescente Y me hace todo lo que quiere Déjale saber Que solita conmigo tú te desnudas Que tengo el poder De hacer que te quites la ropa sin hablarte Porque ya tú sabías lo que vamos, mami Dile que soy yo el que te castiga por travesa Que encerra o en un cuarto tu pecado me confiesa Que no quieres un flojo Que eso a ti no te interesa Y de ese carro soy yo el que cambia la pieza, baby Espera que me quede sola Para quitarme toda la ropa Espera que te llegue la hora Mira que soy peligrosa Voy a esperar que tú te quedes sola Para quitarte la ropa Voy a esperar que de la hora que me digas Porque tú eres peligrosa y mala Mala En cada noche que salgas No te vayas con cualquiera Que yo te daré lo que quiera Te quieres mala, mala, muy mala Ay, tú me quemas con tu mirada Me sube la temperatura Me provoca en travesuras Y dime quién es ¿Por qué estas con él? Si soy mejor que él E-e-e-e-e-e-e-e-e-broba conmigo mujer Él lo sabe Es textura Carlos Baute Cantándote Me despido Si sabes quién es ese ¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quién te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te curo amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién te saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escuchará las penas? Como yo ¿Quién te ama y quien te nega? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides Por favor no te olvides Por favor no te olvides Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado No perderé la esperanza De estar contigo Mucho cuidado Quiero beberme de ti Todo lo prohibido Quiero amanecer Besando toda Toda tu pierna Mi niña Mi vida Te necesito Te envío Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas Si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos 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 Y acabo de enterar que ya no estás con él Que te hizo daño y eso a mí me duele también Y aunque tú no has sido la mejor conmigo Soy sincero y te digo Que no seré la mejor persona Pero sí le he indicado para hacerme feliz Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Extraño esos labios Diciéndote amo Intentemos de nuevo, esta vez sin problemas Sin hacernos daño No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Y es por tu cara bonita Que este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez Luchemos contra el tiempo No escapas de mis sueños Veámonos de nuevo Yo sé que vas a caer No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada No olvido esa noche en Cancún Botella vino y pasándola cool Tú confesando que me amabas Que sin mí tu vida no era nada Y si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía por buscarte otra vez, baby Si me enamoro al verte No es tu culpa Sino mía por volver a caer Y es por tu cara bonita Este amor no se me quita No sé lo que tú tienes, no lo sé Pero quiero verte otra vez El amor no se puede evitar Y Carlos Bauti Reggie el auténtico ¡Gracias! ¡Gracias!